Compadre negro, porque también dolié mi corazón, toquen a mi hermano Nunca comprendí tu amor porque hoy se fue de pronto Como tuve pasajeras y llegaste a tu ir Te fuiste un diagra de todo momento que a tu lado veo Y si te sonó, quisiste divertirte conmigo un rato Bueno, todas mis ilusiones las dejaste en lado Porque hay que ser cambiante y me calentro en el oído Te he sentido yo, curiosa de tener mi frente Teniendo un plomo bravo en cada rato como si fuera la reina Y en tu lista figuraba mi nombre elegí, me regaló que Me estaba enamorando de ti locamente Tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Gracias por jugar conmigo, por hacerme el pan de baño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No me olviden de no ser tan alegre, se fue la porfe de mi pecho Nunca le buscaba un lugar muy lejos donde debemos guiarme Gracias al Estado de mi sentencia sin mi que te de regreso Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Hoy nos vemos de nuevo Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias, muchas gracias